¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Porque no me corte la mano! ¡Era falsa! ¡Mira, la de él era falsa también! Parece que debes cuidarte de la marihuana, ¿eh, Stan? ¡Oh, es Stan! ¡Eh, chico! ¿Cómo te va? ¿Quieres subir un rato para jugar a los escondidos? ¿Escondidos, eh? ¡Sí, Stan! ¿Por qué no subes y juegas contigo? No creo que él sea mi futuro yo. Sí, pero no estamos seguros. Hay que pensar que lo es y nunca uses marihuana, ¿eh? No, tengo el modo de asegurarme. Me cortaré una mano. Si él es mi futuro yo, su mano desaparecerá. ¡Stanley, no es necesario! ¡Él es tu futuro tú! ¡Tengo que asegurarme! ¡No seas tonto! ¡No querrás vivir sin una de tus manos! ¡Tal vez con ella empiece a fumar marihuana! ¡Aquí voy! ¡Lo haré! ¡Stan! ¿Sí? Ah, nada, sigue. ¡Randy! ¡Oh, Dios, mira! ¡Su mano ya no existe! ¡Él es el tú del futuro! ¡Jesucristo, ayúdame! ¡Qué raro! ¿Por qué no me corté la mano? ¡Era falsa! ¡Mira! ¡La de él era falsa también! Parece que tienes que cuidarte de la marihuana, Stan.